Choré por mi querer Que tiene que llegar ya Y lloré por mi querer Con un llanto tan profundo Que tenga buscado recién A quien más quiera en el mundo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que yo te tenía justo a mí Soñando con ti Y donde estaba Que yo te tenía justo a mí Que era tan grande mi sorpresa Que al verme Solo voy sin ti Y yo creía A perder en la cabeza Que yo te tenía justo a mí 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 Dios mío, ¿y qué me importa que me critiquen la gente? Dios mío, ¿y qué me importa? Gracias.